Derecho a congelarse Madre mía, como está, ¿no? Estamos ahora mismo tristes Aquí van a pasar cosas, porque ya sabéis que en cada capítulo Estamos con diferentes momentos No sé si Este será el segundo La segunda y última parte O será la tercera Pero este tío ya anda mejor Nadie le ayuda Ni tampoco coge Ninguna especie de vara, ¿no? Para apoyarse Oh, oh, oh Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Vamos, vamos, vamos Pero es que ¿por qué le avisa? ¿Por qué coño le avisa? Es que yo no entiendo En vez de avisarle, ¿por qué no vas hacia él? O le avisas mientras vas hacia él Debemos movernos ya Iba a decir que al niño este de la gafa de Harry Potter Deberíamos atarlo Y llevarlo en plan Como un perro, ¿no? Con una correa O sea, con una cuerda Por si se escapa En este momento se podría haber escapado Corriendo Vale Hemos llegado A su casita Parece que está totalmente Desalojada, mejor dicho No me da buena Correcto Opino lo mismo Esto no mola, ¿eh? Y no mola cruzar por El río este Congelado, ¿eh? Tampoco mola mucho Deberíamos cruzar Por diferentes lugares Pero eso es peor Bueno, no sé si es peor o no Pero Deberíamos A ver Hay mucho sitio para ir No tenemos que ir en fila O sea Pueden ir Da igual, tío Es que es absurdo O sea, ¿por qué no hay gente Que vaya más por la derecha O por la izquierda, tío? Hay más Deberíamos ver Que zona está más dura Antes que nada Pero bueno Da igual Así es el juego Podría haber Algún caminante Debajo Sí, sí Tú te vas a caer Ojo Que vienen zombies Cómo no Cómo no Andan más rápido Que nosotros Pues ya sabes A darle Velocidad Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Qué vista atrás Vamos Ven, niñato De los cojones ¿Lo ve? Lo de la cuerda Estaba bien Va a pedir ayuda Venga, por pinga Hijo de puta Porque es que La opción Que me han dado Vale Venga Sigamos Sigamos Pero lo que yo no entiendo Es por qué Nos quedamos parados A verlos Lol Tira el arma Por lo menos No Salta No, no, no No es buena idea Que tú vayas Creo que es mejor Que vaya yo Que peso menos Van a venir Los zombies No Vale, vale, vale Verás 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 Me van a dar A elegir Correcto Soy la protagonista Esta tía Se tiene que largar Ya Vale Bueno Vamos a Cubrir a Luke De momento Vamos a cubrir Que es lo que quiere Así que No se mueren O qué pasa Vale Pero que tú No vayas A por Esta tía Verás Verás Está clarísimo Adiós Mujer Ahora verga A quién salvó A ninguno Todos muertos Pégate un tiro Clem Se acaba ya la serie En serio Tío Es que Venga 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 Está debajo Vale Dispara o algo Vale Ya tiene aire Ya tienes aire Ya tienes aire Cojones Respira por el puto Verás 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 ¿Quieres respirar Por el puto agujero Que he hecho? Nada Al agua Pato Al agua Pato Este tío Está muerto Encima Que no se Convierte en un zombie Me cago en todo Tío Este tío Me molaba Ahora me quedo Con la duda De si Lo hubiese ayudado Vale No es mal Que está Jane También ¿Qué cojones? Vale Vale La pelirroja La pelirroja Todo el mundo Pasa de ella El centro No puede esperar El centro No puede esperar Hay unos cortes Que puta Tío Creo que deberíamos Hacer fuego Sí Hipotermia Oe Este tío Debe morir Que hijo de Es que Uff Que pude haberlo ayudado Y tú Y tú Pero vamos a ver La lenteja Esta de mierda Vamos a ver Ahora mismo Me estoy congelando Tenemos una gafa Bueno Pero con las gafas No vamos a poder Hacer fuego Ni queriendo Por el sol Que hay A lo mejor Están debajo Del suelo Que se joda Que se joda Tío Ojo Ojo Porque estoy Escuchando algo Ya está Ya pasó Ya está Lo has dejado ahí Medio muerto No es que le perdí El gusto Es que tengo frío Y además Tampoco merece la pena Vale Perfecto Aún así Porque se puso a correr De todas formas Tiene muchísimas culpas A ver Vamos a relajarnos Sigo teniendo frío Aquí la gente No se pone Bien Mal herido Por favor Le han pegado Seis puñetazos Ya está O sea Como mucho Le dolerá Y punto Y se cabreará más Deberías Clem Tú O sea Tú Y Y la otra La pelirroja Deberíais moveros Un poquito Hacer ejercicio Yo que sé Flexiones o algo O correr Para entrar en calor Eso es lo mejor No quedar separado Pero bueno Y quítate también La gorra Que tiene que estar Húmeda No lo siguiente Pero bueno El chaval este Cada vez me cae peor Sé que a lo mejor Puede no tener Culpa De De todo Lo que le estamos Echando la culpa Pero la tiene Pero tiene Bastante culpa O sea Por su culpa Nos dispararon ¿Y dónde está la pelirroja? Sí No 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 Seguramente Luke habría muerto De la otra manera también ¿Puedo hacer algo para limpiarlo? Gracias, gracias No puedo tomar esta mierda ni más ¿Tienes mejor? Sí ¿Tienes un día? Pero tenemos que seguir adelante Si te sientes bien Puedo usar una mano de vuelta con este vehículo Si ya estoy bien Pero los vehículos no están en mala forma Con un poco de suerte Podemos obtener uno fijado Y estar de aquí por la noche Sí, claro, Kenny Es el espíritu, cariño Esperaré a verte de vuelta Lo veré Lo que pasa es que no tengo ningún abrigo para ponerme ¿No? Porque no creo que el chaleco Se haya secado del todo Pero bueno Porque además tiene pinta de tener De ser además gordo O sea, eso no se ha calentado O sea, eso no se ha secado ni de coña Pero bueno Lo que diga el juego ¿Qué ayuda necesitas? ¿Qué tenía que decir? Sé que estaba corriendo en su boca ¿Qué dijo? Bueno, no hablábamos de ti Realmente Realmente, Kenny No hablábamos de ti No hablábamos de ti ¿Qué pasó? Ya está terminado Pero AJ necesitan nosotros ahora Tenemos que estirar juntos ¿Vale? ¿Vale? Vámonos, vamos a ver si el truco va a ir. Vamos allá. Bueno. Solo le dame un poco tiempo. Quizás estás correcto. Bueno, no sabía qué hacer de salir al principio. Por supuesto, él me ayudó más veces a mí que me recuerda. Jane nos ayudó a volver en la calle. Bien, dame una vuelta. Nosotros estamos tan cerca, Clem. Con un poco de suerte, puedo salir de esto. Y luego podemos salir de la calle. Y realmente hacer un poco distancia. Wellington tiene que estar ahí. Esos rumores no pueden todos ser Bunk. No tengo ni idea. Suena bien, por decirle. Pero... Realmente no sé dónde estamos. A México. Bueno, cerca de México no estamos casi seguros, ¿no? O sea... Bueno, ahí hay un panfleto de México. ¿Qué? ¿Has cambiado? Sí. ¡Gracias! Llegado! ¡Vamos a trabajar! Tendremos que ir a la zona, si nos vamos a mantener a J.A. en vivo. Estamos a salir de la zona. Por supuesto, no tenemos que seguir a A.J. en vivo. Yo tengo que hacer esto a empezar. Voy a empezar a acercarnos a los bateríos. A ver adentro. Estoy que no me gusta dejar él con esa niña. vale no le cae muy bien mira está muy bien lo del reflejo del retrovisor en un punto positivo y que me tendría que fijar con más detalles pero así a priori yo no sé la peña como no tiene frío o sea seré yo muy friolero pero voy a ver cómo funcionó esta tía es tonta o sea y ahí está o sea le voy a pegar con lentejas apaga el cigarro que vas a provocar un incendio seguro está loca cigarro se apaga antes de tirarse cojones o se tira se pisa con el pie de toda la vida está mirando de una forma curiosa cuanto menos a kenny con odio va a traer a zombicen como siga así no creo que sea como él no creo que sea como él o sea realmente la chica lo que está diciendo es que tiene que se puede transformar en lo que una vez fue como se llamaba carbo no carver eso quizás pero hasta que no se sepa necesitan morir tío ahora mismo la verdad es que vaya tela tío en estas condiciones que te vomite por favor y la 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 nos Estaba con algunas personas hace mucho tiempo, cerca del D.C. Algún hombre se quedó en el medio de una cruz. No me acuerdo su nombre. Me llamaba Mary Jane. Era un maldito. De todas formas, el chico se quedó en un carro, escondiendo de un parque de caminos. Uno después de otro, salieron ahí, tratando de salvarlo. Perdimos cuatro personas antes de que nos llevamos. Joder. ¿Entonces lo hizo? No. No. No lo sabía hasta luego. Ya se quedó. Se volvió y sacó el neclo directamente a esta vieja. En la cara en su cara era... Estaba mirando al cielo. Como si estaba mirando a un perro. Mira, Clem. Tiene que trabajar. ¿Por qué ha ido el negro corriendo para allá? O sea... ¿Ha pasado algo con... ...con el chico? Vale, ahora hay que procurar gasolina. ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto comida tenemos? Al menos una semana. ¿Y para el bebé? No mucho. Necesitamos encontrar un lugar para el bebé. Le he dado al cuadrado y a la X a la vez. Ya ha salido la X. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a decidirlo mañana. O sea, vamos a relajarnos un poquito. A dormir. A calentarnos bien. ¿Cómo que no tenemos tiempo? Hombre, tampoco tienes por qué decidirlo tú, ¿no? No, él debería venir. Bueno, debemos preguntarle. Vamos a preguntarle. Porque a lo mejor tiene a alguien. Tiene a alguien por el que se quede con ellos. Bueno, tampoco... Lo mató él, literalmente. Lo mató él, literalmente. Sí, yo tampoco. Puede haber una herida ahí. ¿Quieres la sangre de tu hijo en tus manos, Mike? Todos vamos a morir aquí si no te calme la mierda, ¿no? ¿No hemos pasado suficiente por un día? ¡Joder, Dios mío! ¿Recuerdas la última vez que tuvimos un carro en el trabajo... ...y nos sentimos en los ases, Clem? Voy a entrar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! No puedes simplemente salir de nosotros. Deberías hablar un poco de él. Por su bien y por nuestro bien también, más que nada. Muy bueno el retrovisor, ¿eh? Me mola. Vale. El derecho es que está con nieve. ¡Ay, qué asquito! No quiero que me lleves contigo. ¿Puedes creer esto, Clem? Les traigo un truco de trabajo y actúan como... ...yo me llamo la mierda en su cerebro. Sabía que Jane tenía una ropa en su aso... ...pero pensé que al menos Mike tenía más sensores. Esto resulta ser una desgraciación real. ¿Por qué no podemos salir mañana? Mira. Tengo quizás unos días más de comida para ese niño que quedó. Eso es él. También tiene razón. Pero es que... Es que de noche, ¿a dónde coño vamos ahí de noche también? No. En cierta manera es que tiene razón, cojones. Mientras antes nos vayamos, antes encontraremos un lugar. Pero también encontraremos antes problemas, etc. Pero sí, creo que lo suyo sería alargarse ya. ¿Y yo? ¿Qué piensas de que le dirías? ¿Qué piensas de que le dirías? Creo que me dirías que intentar mantener el grupo juntos. No podemos simplemente despedirnos a este niño. Quiero decir, ¿qué es el punto de salir después de eso? Eso es lo que las personas como Lee sabían. Y lo que las personas como Jane nunca entenderán. Mira, sé que que Willington podría ser mierda. Pero donde hay espuma, hay fuego. Krista también ouvió sobre eso, ¿no? Ya sabes... Cuando te conocí en ese alambre, pensé que estaba camping. Y cuando te levantaste por mi y compartimos esa comida, pues, puedo ver... que ya te estás diferente. Creída. Mola mucho que recuerde situaciones que he elegido yo personalmente, ¿no? Como la de sentarme con él Es que lo único es el sitio, o sea, el sitio me da igual realmente Mira, otro retrovisor que funciona Ya son dos Pelota, pisadas Una pelota, ¿no será? ¿No? ¿La brisa o algo? O sea, golpeando, sí ¿Qué están haciendo? ¿Se van? No voy a disparar, voy a preguntar Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué os vais ahora? Un cagao, chaval Os vais ahora, hijos de puta O sea, ¿y el bebé? O sea, pero Hijo de puta ¿De qué tipo? ¿De Kenny? Pues giro, pero no os lleveis toda la comida No, no, no Aquí voy a matar yo a todo el puto mundo, ¿eh? Y primero el chaval porque es el que tiene el arma No, el niño va a disparar o algo, seguro Esperemos que falle No te acerques ¿Cómo dispares? Lo hago Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Puto niño ¿Qué me ha dado en el corazón? ¿Dónde me ha dado? ¿Sólo déjala? ¿Sólo déjala? ¿Qué te hiciste? Hostia puta No, no jodas No No, que no termine Por favor, que no termine aquí Por favor, que no termine aquí ¿Qué cojones? ¿Estoy ahora hablando con Lee? Ah, todo era un sueño Flipas Flipas No, no, o sea, no No jodas, tío Los cojones No, tío, no O sea, no Como todos Me empiezo yo a cargar Uno por uno A ver, me lo cargo ya del tirón Y al niño también Y a la mujer también Pero que, 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 que Lol, pero A ver, esto no mola, eh O sea, me estoy riendo Pero esto no mola Esto no mola nada A mí por lo menos No me mola nada, tío O sea, no No Una persona, ¿vale? Una persona que sueña Prácticamente es imposible O muy complicado Que Que sueñe con gente Con tantas conversaciones Con tanta de esto Y con gente Que no conoce Realmente Porque Esa tal O sea, no conoce a nadie Al niño no lo conoce Al de las gafas Al otro negro Tampoco lo conoce O sea ¿Qué me estás contando, tío? Creía que iba a estar con Lee Pero que iba a estar en plan Como si estuviese en el cielo O algo Y No sé lo que me ha estado contando Pero Yo qué sé, tío A ver, esto no mola, eh O sea, no mola, tío Y esta es la misma conversación Que tuvimos Porque me suena y todo O sea Esa quién es Esa quién es Esa es la loca Qué disparo No lo sé No, no he respondido Es que además No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con el sueño Porque Yo puedo haber soñado Tal Y no ser tal Pues Yo puedo haber soñado Que el niño O sea That Lo han mordido Y a lo mejor No lo han mordido Simplemente Lo he soñado Ya está A no ser que el sueño Fuese el futuro Entonces Si es el futuro Deberíamos cambiarlo Y podríamos cambiarlo De diferente Bueno Con una Con que cambiamos Con que cambiemos Una cosita Lo que sí Bueno Realmente Realmente Esta conversación No sé si la tuvimos Pero Lo que sé Es que nosotros No éramos ella Éramos Lee A lo mejor Podríamos responder Nosotros A lo mejor Lee Está respondiendo Lo que nosotros Le dimos a responder O entonces Para que me despiertas Estaba muy emocionante El sueño A ver Quiero volver Tío O sea En serio Esto no mola A mí me dicen Que todo es un sueño Y yo me río en su cara O sea No me lo creo No me lo creo Por favor Que esté delirando O algo Toda la noche oscura Vale Estoy delirando ¿Qué ha pasado? Vale Me ha llevado Aquí está Jane Y el Y este ¿Alguien más? ¿El niño que lo he escuchado? Si me han dado en el corazón A chavales Con un fusil Estoy más muerta Que muerta Realmente ¿Qué es lo que me ha parado La bala? Si es que me ha parado algo Cosa que además Estoy sangrando Vamos a preguntar ¿Qué pasó? Pues Pues No sé No sé En serio Qué hijo de puta Tío Qué hijos de puta Tío Como me los encuentre Los matos O sea Literalmente Los matos O sea Qué asco De personas No son personas Tío Estos dos Estos dos se van a pasar Todo el rato discutiendo Sería bien que se lia Si no algo ¿No? En un día Bueno Meo meo Univieta Te toca Bueno 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 Bueno, bueno, bueno. Cuidado de que nos estrellemos y todo. No, 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 no. No, 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 no. Es una bomba de relojería, pues sí, puede ser. Pero también es que tú estás provocando o acelerando esa bomba, tío. Ambos lo están haciendo. Bueno, 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 puedes frenar en vez de pegar un volantazo también, ¿eh? Te lo digo. Pero bueno. Sí. Yo no sé cómo cojones estamos vivos. O sea, ¿cómo está viva Clem? Es que ahora tengo triple personalidad ya. A manejar despacio. Muy bien. Tengo tres personalidades, la mía, la de Clem y la de Lee, que está muy bien. No sé qué. No me ha dado tiempo a responder, pero está nevando. No tenemos lo que vi... LOL. Que no, cojones. Vamos a permanecer juntos. En serio, eso es lo mejor. Sobre todo en nosotros. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está disparando, ¿no? Dale marcha atrás o algo, ¿no? No hay marcha, ¿no? Pues ya está. ¡No, ese es para adelante! Ese es para... Bueno, quería darle para atrás. Bueno, vamos a matarlo. ¡Venga, venga, venga, venga! Ya está muerto. Os recuerdo que a mí me acaban de disparar en el corazón. Tengo un poquito más arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, hasta luego, Lucas. Vale. Que también vaya fuerte justamente que lo hayamos atropellado. A ver, el niño debería estar llorando. También te lo digo. Bueno. Esto pinta fatal, vamos. Vamos a acercarnos un poquito más y a disparar más cerca, si acaso. Pero no mola nada porque no soy una mierda. Este tío es un zombie, así que muere. Y tengo que tener cuidado porque podría yo disparar a Kenny o a Jane. Voy a seguir recto porque... Siendo este juego... Vale, hay un zombie allí. Hay otro zombie por ahí. Yo sigo por aquí. Tampoco pienso malgastar balas. Aunque tenemos balas infinitas, como siempre. Pero... Deberíamos buscar un refugio. O sea, no sé qué hacer. Es que... Estas situaciones... O sea, no sé qué hacer. Por aquí. ¡Suscríbete! Espero que se pueda abrir bien Parada cordial Muy irónico No Es que pasaron cosas Ahí está Sí señor ¿El niño? ¿Dónde está el niño? Está guardado en un sitio ¿O dónde? Lo has metido en una papelera Lo has escondido Y nos vamos a ir ¿No? ¿Qué está diciendo? No, 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 no Un cagao chaval O sea, no Oh, espérate Lo has metido en una papelera Lo has metido en una papelera Tenemos que decidir a quién salvar, ¿no? Te va a atacar, Rey, lo sabes. ¡Ah! ¡Ah, los objetos! Pero, hija mía, no te quedes quieta a pegarle o algo. Vale, creo que debería haberle pegado en la... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Su madre, tío! O sea, es que qué puta locura. ¡Mierda! A lo mejor me debería haber metido entre ellos. ¡Joder! Le he dado demasiado rápido a la otra. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Pero que, que, que coge el cuchillo o algo. ¿Qué le ha jodido el otro? ¡Hostia puta! Vale, tenemos que decidir a quién matar y a quién no. O sea, es que no, no hay otra. Es que no van a parar. ¿A quién salvamos? Vamos a salvar a Jane, ¿eh? Vamos a salvar a Jane. Kenny, te quiero. Kenny, te quiero mucho. Pero... Déjame elegir, por favor. Pero es que esta, esta situación ya era incontrolable, o sea... Me podés decir, ¿por qué has matado a Kenny y no a Jane? Kenny está zumbado de la cabeza y... Y no puedes formar un grupo. Primero está tocadísimo. Esta tía se maneja muy bien. Nos quiere también. Podríamos sobrevivir con ambos, pero nos daría más problemas, creo yo, que... O sea, Kenny nos daría un poco más de problemas. ¡Clem! ¡Joder! ¡Has hecho la correcta escolha! ¡Pues sí, creo que sí! ¡Puedo dejarte a ti! ¡Puedo dejarte a todos! ¿Por qué me hizo hacer esto? ¡Pero desculpe, Clementine! ¡Pero lo hicimos! ¡Estamos cerca! ¿Verdad? ¡Siempre hemos estado cerca! ¡Tú te dejabas! ¡Pero pensaba que quería esto! ¡Pero lo he pedido! ¡Tienes veces! ¡Ahora que está sucediendo! ¡Estoy miedo! ¡Estoy miedo, Clem! ¡Está bien, Kenny! ¡Estás... ¡Estás a ver a Katcha y a Doug! ¡Estás a verlos de nuevo! Creía que se iban a jadar con nosotros por algún momento. ¡Estás bien por un beso! Creo que he hecho lo más razonable, tío. ¡Pero joder! El niño está vivo, ¿lo ves? No sabía yo. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. ¿Está metido en el maletero o qué? ¿Dónde lo has metido? Ahí. Bueno, es una buena idea, ¿eh? Meterlo ahí... ...con las ventanas cerradas. ¡Oh, Dios mío! ¡A.J.! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Me entiendo si estás confiado! ¡A.J. nunca estaba en ningún peligro! ¡Estaba... ...trabajar a la conversación de venir conmigo! ¡Esto pensé que si viste a Kenny así, sabías que nos debemos dejarlo. ¡Gracias, Clem! ¡Me siento desgraciada! ¡No pensé que Kenny iría tan lejos! ¡Pero ya está terminado! ¡Estamos todos seguros! ¡Vamos a estar bien! ¡Esto fue un plan estúpido! ¡No debería nunca haber mentido a ti! ¡No, pero si ya lo sabía yo! ¡Es la única manera de verme! ¡Oh, Dios mío! ¡Kenny, tienes que me perdonar! ¡Por favor! ¡Puedo dejar todo esto detrás de nosotros! Es que, a ver, yo ahí ya lo entiendo, pero... ¡No puedo hacer otra cosa que perdonarle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Clem! ¡Esto es correcto sobre Kenny! ¡Todo tiempo! ¡Suscríbete lo que iba a hacer! ¡Está terminado ahora, Clem! ¡Vamos a poner todo esto detrás de nosotros! He hecho lo correcto, o lo que creo que sería lo más correcto, lo más lógico, lo más sensato para la supervivencia, pero... ¡Joder! ¡Joder, en el fondo, quiero! Me hubiese encantado haber disparado a Jane en vez de a... A Kenny ¡Nueve días después! Un supermercado o algo Ya pasó de invierno, no, ¿no? Estamos en el sitio de Car... De Carver, ¿no? Sí, correcto Lo cual es extraño que siga totalmente normal Y que los zombies Y de que los zombies no se lo hayan comido Los zombies supuestamente se lo tenían que haber comido Aquí está la comida Clem, esta fórmula Bonnie fue correcta La casa verde está en buena forma Perfecto ¿Sabes? Quizás deberíamos estar aquí un tiempo Ver cómo va Ojo ¿Ojo? ¿Quiénes son? No los conozco, ¿no? No se ven armados ¿Esto es tu lugar? Sí, bienvenidos Sí, es ¿En serio? Sí, ¿por qué? Necesitamos ayuda Mi chico ¿Qué escondes detrás de la mano? Detrás de la espalda, tío ¿Qué pasa con él? No te preocupes No se preocupes No se preocupa No se preocupa Solo... Haga Y hemos estado caminando por semanas Seguimos de comida Un par de días atrás ¿Esto es tu hijo? Sí, mi hijo, claro Tengo 11 años Y lo acabo de parir Por cierto Tengo un tiro en el corazón También No sé lo que me ha respondido Pero... ¿Tienes un tiro al norte? Sí Sí, nosotros también Pues por eso mismo, ¿no? Que sí Que estáis ya adentro Venga ¿Os imagináis que el hijo Se llama Lee? Que por cierto Es negro, ¿eh? Lo digo porque el padre es blanco Y la tía es pálida Bueno, pálida Un poco oscura Pero claro La tía esta Sí, sí Estoy totalmente segura ¿Qué van a hacer? Si no, no pueden hacer mucho Como tú has dicho Apenas tenemos comida ¿Nos asustan Desde el sitio o qué? Bueno, el niño sí La podían haber usado No la han usado Mira, el negro como tú Y aquí termina Creía que iba a terminar justamente yéndonos Antes de los nueve días Y bueno No está nada mal Me ha gustado bastante Lo que pasa es que Joder, ha muerto aquí Bueno, no han muerto todos La pelirroja está viva Tú y el 36,8% De los jugadores Están con Jane Sabía que iba a ser de los poquitos Pero Es lo lógico O sea Realmente Lo mejor Es quedarme con Jane Que con Que con Kenny Más que nada Porque Kenny Siempre da problemas Que realmente Aporta muchas soluciones Bueno Aporta soluciones Dentro que cabe Hace lo que le da la gana Y nosotros Nosotros somos los únicos Que al final Controlamos un poco Su situación Pero Siempre da muchísimos problemas Siempre está desesperado Antes estaba bien Con la chica india Murió la chica india Ha vuelto otra vez A lo de siempre Luego Dos mil problemas Siempre con el grupo ¿No? La verdad que Eso No era muy buena idea En cambio Jane Me daba mucha más confianza De todo Pero Pero Vamos a hacer un bonus Un bonus final Y lo que vamos a hacer Es Repetir el capítulo Lógicamente Yo lo he dejado así Y así se queda Simplemente Quiero saber Qué pasaría Si hubiese decidido Salvar a A Kenny Bueno pues nada Voy a tener que dejarlo aquí Señores Porque No puedo O sea Es que se queda pillado Yo le doy a rebobinar Le doy a guardar En otro archivo Y Pasa esto Que se queda aquí Como doce minutos Lleva ya Y Y nada Y no va Doce minutos Ojo Ahora En el anterior Espere como cinco minutos Y en el anterior De anterior Espere como Unos diez minutos También Así que Definitivamente Esto se queda pillado No sé muy bien Porque no es capaz De guardar En otro Apartado Para que no O sea Porque es que Si ahora Mato a Kenny Pues resulta Que se guardaría En el archivo principal Porque si elijo El archivo dos Archivo tres O archivo cuatro ¿Qué pasa? Pues pasa que Ah Se queda pillado No entiendo muy bien Como han programado esto Pero es Da igual En fin Me quedaré Me quedaré con la gana Lo miraré En algún video YouTube O lo que sea Y más que nada Para no perder la partida Y tal Porque es que No me atrevo ya A hacerlo Porque imaginaos Que pierdo la partida Porque es que El archivo tres Por ejemplo Lo he perdido Pero bueno En fin Decir que Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo hasta aquí Con toda la serie Que la verdad A mi me ha encantado Ha estado muy Pero que muy bien No me esperaba Para nada Lo del sueño O sea Lo del Esté inconsciente Y soñar ahora Con Lee Como si hubiese sido Todo un sueño Pero no Y tal O sea Eso Seguramente Esa escena Habrá hecho que Gente Gente un poco mal De la cabeza Haya partido la tele O sea Haya partido el monitor O algo Porque Madre mía O sea Es una escena De mucha locura Pero bueno La verdad es que Es muy bonito Como ya he dicho Pues prefiero Salvar a A Jane Que a Kenny Obviamente mi corazón Prefiere más a Kenny ¿No? Pero Más fríamente Y más Racionalmente Pues prefiero a Jane En fin Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Que otro juego De este mismo estilo Y tal Os gustaría Yo ya conozco uno Muy interesante Pero No me llega a convencer No me acuerdo Como se llama De Amon Of Us O algo así Amon No sé De un hombre lobo Creo No lo recuerdo bien Pero bueno En fin Espero como siempre Que os haya gustado Y hasta más ver Adiós No me acuerdo No me acuerdo ز